hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí les agradezco mucho les mando un gran saludo gracias por sus bellos comentarios gracias a todas aquellas personas que diario nos dejan un comentario y se están suscribiendo al canal gracias y si aún no se han suscrito les animo que se suscriban porque aquí van a aprender cómo tocar su primer canto en el piano los tutoriales son básicos para personas que están principiando hoy les traigo un vídeo del canto gracias de marcos witt es un canto bien fácil lo voy a hacer lo más básico que se pueda para que podamos aprender este canto para alabar al señor está en el acorde de do mayor este es el acorde de do mayor vamos a ir a sol re y la vamos a empezar por el acorde de la para la primera estrofa nada más es vamos a hacer la menor y sol la menor este la menor el bajo y sol bajo para la primera parte van a ser cuatro tiempos cada acorde cuatro tiempos y para el coro va a ser dos tiempos y cuatro tiempos al final se los voy a cantar despacio para que se den la idea la menor me has tomado en tus brazos sol y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón se repite no sabré agradecer te son lo que has hecho por mí vamos a ir a fa solo puedo darte ahora mi canción recuerden son cuatro tiempos vamos a repetirlo me has tomado en tus brazos sol y me has dado salvación se repite de tu amor has derramado en mi corazón se repite no sabré agradecer te lo que has hecho por mí vamos a fa solo puedo darte ahora en esta parte del coro viene dos tiempos cada acorde los mismos acordes nada más que son dos tiempos sol re gracias no gracias mi sol cuatro veces fa vamos otra vez a do gra sol gracias re menor señor la menor gracias mi do sol señor cuatro veces fa y si quieren cantar la otra parte es los mismos acordes nada más es la menor y sol en la cruz diste tu vida cuatro tiempos entrega este todo ahí no puedo entrar confiadamente se repite ante ti no sabré agradecerte no sabré agradecerte no sabré agradecerte sol lo que hace yo por mí fa otra vez solo puedo darte ahora la sol mi canción otra vez el coro gracias sol, re gracias señor la menor, do gracias mi sol fa y terminan en do este canto lo pueden repetir las veces que quieran este es muy fácil nada más son acordes bien básico para que lo puedan aprender les invito si les gustó este video suscríbanse para que no se pierdan el próximo video, nos vemos pronto si les gustó este video suscríbete